¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin miedo porque estamos ante la oportunidad única de salir del túnel en el que se entrampó México desde la cuestionada elección presidencial de 1988. Sin miedo porque ya probamos la alternancia del poder, y pese al fracaso de los políticos, la regeneración y la resistencia del pueblo exigen más y mejores resultados. Sin miedo porque tenemos todas las razones y el marco perfecto para construir el futuro a balazos, sin embargo, elegimos el ejemplo del voto en las urnas y el cambio pacífico. Sin miedo porque las nuevas generaciones nacieron de pie, cuestionadoras y retadoras, no de rodillas.